María Julia, nuevo informe de Rosgan, titulado Exportación y Consumo. La falacia de confrontar lo complementario. ¿Qué significa esto? Bien, sí, nuevamente volvemos sobre este tema, confrontación entre exportación y consumo, algo que realmente se debería desterrar. La semana pasada volvimos a escuchar declaraciones en cuanto a poner en duda de por qué el asado argentino se debe pagar lo mismo que lo que paga cualquier consumidor a nivel mundial, y bueno, aquí tenemos el primer error, no podemos comparar. En primer lugar, el asado, tal como se consume en Argentina, ningún otro país, los principales compradores de Argentina, valoran como lo valora el comprador argentino, el consumidor argentino, este corte, así que no es comparable. Ahora, si quisiéramos hacer algún tipo de comparación, bueno, podemos evaluar el precio, el valor de la carne vacuna en el resto de los países, de la región, o los principales compradores, y aún así también comprobamos rápidamente que la carne argentina, medida en dólares, sigue siendo muy barata, muy barata respecto del valor que pagan nuestros vecinos, Uruguay, Chile, Brasil, estamos hablando de menos de 5 dólares del valor local, contra el doble que pueden pagar países del Mercosur. Si vamos a una comparación, extendemos a otros continentes, si miramos Unión Europea, o mismo China, que es nuestro principal mercado, también duplican esos valores. Entonces, rápidamente desterramos esa comparación, no es sano seguir ahondando sobre este tipo de comparaciones. Como siempre, podemos trabajar por potenciar la producción argentina, tenemos una gran ventaja que reside justamente en la complementariedad de los mercados. Nosotros en el informe volvíamos a presentar una infografía que muy claramente ha presentado el CREA en uno de sus outlooks ganaderos, esto, si mal no recuerdo, es del outlook del 2019, donde se muestra muy gráficamente, muy claramente, la partición de los distintos cortes de la media res, cómo se integra esa media res, y hacia qué mercados van dirigidos. Entonces, ahí rápidamente podemos ver que no hay competencia, que es la integración de esa media res está totalmente muy complementaria entre los distintos mercados. Entonces, pero claro, para lograr una distribución lo suficientemente eficiente como para poner en valor y revalorizar cada uno de estos cortes, debemos definitivamente pasar de un sistema de comercialización, como el que seguimos teniendo actualmente, de descarga de la media res completa, a una comercialización en cortes, donde realmente se pueda direccionar cada uno de estos cortes al mercado que más valore, y más pueda poner en precios esa valoración. Entonces, en estos temas se deben trabajar en aumentar, obviamente, la oferta, si bien hacemos esta aclaración que lo que está sucediendo ahora no es una falta de oferta, la oferta sigue siendo muy abundante, los datos de faena lo siguen confirmando, lo último que ha salido de diciembre, entonces no estamos ante una falta de oferta, pero sí claramente necesitamos seguir aumentando el nivel de producción si queremos seguir acompañando esta tendencia de una mayor exportación, un sostenimiento del mercado interno. Pero también, además de aumentar la oferta, debemos trabajar en poder hacer más eficiente esa redistribución. Y otro punto que también mencionamos, y creemos que puede ser un camino a justamente hacer sustentables estos programas de incentivo, es seguir trabajando, desarrollando un sistema de tipificación de los distintos cortes por el cual se incentive, se dé un verdadero incentivo sostenible también al productor para mejorar su calidad, que esa calidad de la carne sea retribuida de algún modo con una prima que pague el frigorífico. Esto en otros países, productores de carne, es un sistema obligatorio, en Argentina todavía no lo es, creo que tenemos que trabajar en ese sentido. Estos son planes, estrategias productivos comerciales de largo plazo, y no incentivos como los que hemos estado viendo hacia fin de año, que son muy cortoplacistas, que solo atacan o intentan limitar una suba de precios y nada más. Entonces, bueno, nuevamente, tratar de tener una mirada un poco más constructiva, no confrontar, no hacer comparaciones que no son comparables, sino justamente pensar en cómo podemos hacer para seguir agrandando esta torta y redistribuir de la mejor manera nuestra producción, que por suerte admite este tipo de complementariedad que venimos. Muy interesante, María Junia, la agenda que plantean, así que te agradecemos muchísimo por este contacto. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.